Capítulo 20. Entrenamiento intenso y pedido del rey Kai. Subí la gravedad a mil mientras aumentaba el campo a mi alrededor a 5, 5 mil veces la gravedad normal me aplastó directamente contra el suelo de la nave de modo que ni siquiera podía levantarme aunque quisiera, me acosté el piso como un panquete mientras la gravedad me empujaba hacia abajo, mi factor de curación trabajaba horas extras ya que mis huesos se rompían y sanaban continuamente traté de levantarme pero físicamente no podía, así que me quedé allí mientras hacía un poco de entrenamiento mental. Después de unas horas que sentí como si fueran horas pero en realidad no lo fueron, finalmente pude levantarme del suelo, mi nivel de poder aumentó a 5 millones 500 mil, mientras que mi cuerpo se volvió mucho más fuerte que antes, pero aún así no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Kohler sin el Kaioken. Detuve la gravedad y miré el reloj que marcaría el tiempo de mi entrenamiento, y habían pasado 4 meses. Parpadeé, el tiempo a mi alrededor se sentía más lento de lo normal bajo esta intensa gravedad y solo pensé que solo habían pasado unas pocas horas. Parecía que después de que la gravedad alcanzara los mil y más, tu sentido del tiempo se distorsionaría. Revisé el comunicador pero no aparecían nuevos mensajes. Parecía que estaba solo por el momento. Realmente no quería continuar con mi entrenamiento, así que decidí cocinar algo. Decidí que haría unas tortitas de tocino y un super sandwich. Que consistiría en salchichas de ternera, tocino y huevos fritos, unas patatas fritas a los lados y tomates, pepinillos y lechuga en escabeche. Después de que cociné y comí todo, una voz apareció en mi mente, era el rey Kai y sonaba bastante urgente en ese momento cuando dijo. Krillin, hay una emergencia en el infierno, debido a la afluencia de energía negativa debido a la muerte de una gran cantidad de villanos en estos días, se creó un demonio anormalmente fuerte, aunque es más débil que Dabura, nadie tiene tiempo para encárgate a su ahora. Un cambio de ritmo del entrenamiento fue bueno para mi, necesitaba pelear con más gente, todavía era demasiado inexperto, la nave espacial de Kohler me tomó por sorpresa, no me di cuenta completamente de la velocidad de las naves espaciales que el Cold Empire tenía en sus manos. Fue bastante impresionante y solo un poco por debajo del mío, que fue deseado por un dragón mágico todopoderoso. Pensé que los de ellos serían mucho más lentos, pero no lo parecía, afortunadamente, Kohler no me mató ese día, mientras no fuera lo suficientemente fuerte, ya no comenzaría a pelear al azar en ningún lado, ya hice muchos actos heroicos. Cuando no era un héroe, eso era suficiente por ahora, ayudar a un Kai era otra cosa, me sentí mal por el rey Kai ya que tomé su técnica y nunca le di nada a cambio, incluso fui bastante frío con él en ese entonces y incluso lo hizo avergonzar. Me teletransporté usando mi transmisión instantánea hacia su planeta, me estaba esperando y comenzó a explicarme mejor la situación. Este demonio se llama a sí mismo Atrox, el destructor del mundo, fue creado debido a la afluencia de pensamientos negativos y el pecado creado por la muerte de muchos malhechores, el infierno es un lugar especial que toma el pecado de los malhechores y trata de purificarlo con el tiempo. Torturando a sus residentes, esta vez murieron demasiados malhechores e hizo que el sistema trabajara demasiado dejando que el pecado se transformara en un nuevo demonio. Asentí con la cabeza, estaba avergonzado, parecía que mi asesinato de todos esos villanos creó a este tipo a Atrox, y era casi tan fuerte como un super saiyan 2 si estaba justo debajo de la bura. El rey Kai continuó. No conozco a nadie tan fuerte como tú que pueda asumir este trabajo en nuestra galaxia, así que necesito que Mateo selle a este Atrox, asegúrese de que no pueda salir del infierno al mundo de los mortales como lo haría. Mucho caos. Asentí con la cabeza hacia el rey Kai y dije. No te preocupes, rey Kai, haré todo lo posible para vencerlo y detener su alboroto en el infierno. El rey Kai se veía visiblemente mejor después de escuchar mi respuesta y dijo con una cara seria y seria. Ahora, para que llegues al infierno solo tienes que, saltar. Sabía donde estaba el infierno, así que hice lo que me dijeron y salté a través de las nupes amarillas que parecían un nimbo volador. Inmediatamente caí en picado al infierno, y fue tal como lo esperaba, la lava corría por todos lados, los demonios andaban sueltos, mientras unos se bañaban en la lava y otros vestían uniformes de alcaide y ponían a los pecadores en su lugar, golpeándolos con porras policiales o golpeándolos. Era como una cárcel. Podía sentir un ki inmenso y malvado proveniente del norte, los demonios guardianes me ignoraron cuando recibieron el mensaje del rey Kai de que yo era su respaldo. No podían hacerle nada a Atrox, así que me necesitaban. Volé rápidamente hacia el norte, mi aura dorada me envolvió cuando me encontré con Atrox, el destructor del mundo, era una monstruosidad gigante con piel roja y cuernos oscuros que se extendían hacia el cielo rojo del infierno, tenía una gran espada gigante en sus brazos mientras lo agitó y aplastó a los demonios guardianes que intentaron luchar y capturarlo. Los decapitó, los cortó en dos e hizo todo lo posible para asegurarse de que sus víctimas sufrieran un verdadero dolor antes de morir mientras se reía como un maníaco. Me miró y gritó. Ven, mortal, te cortaré los hombros de la columna, luchemos. Este tipo no necesitaba hablar, inmediatamente activé mi modo super y comencé a pelear con él, para contrarrestar su gran espada, hice mi espada ki y comencé a cortarlo, lo esquivó fácilmente y me cortó en un ángulo complicado. Él era un maestro de la espada. Su corte me golpeó de frente y mi brazo salió volando, pero otro creció justo después, Atrox entrecerró sus ojos rojos sin pupilas y dijo mientras reía. Ah, puedes regenerarte. Este es un gran mortal, entonces podemos luchar a nuestro gusto. Después de que te mate, ahogaré el mundo exterior en sangre y carnicería. No dije nada, no había razón para hacerlo, él tenía la ventaja de la habilidad y no podía matarme directamente debido a mi factor de curación, era un buen oponente para pelear ya que podía entrenar mis técnicas de espada en él. Luchamos durante 10 días y noches, ambos teníamos una resistencia prácticamente inagotable, yo por mi factor de curación y él porque estaba en el infierno de su tierra natal. Al principio, me desmembró fácilmente, paró todos mis golpes y esquivó con facilidad. Pero cuanto más peleaba con él, mejor era mi manejo de la espada, comencé a desviar sus disparos y esquivarme, a veces cortaba e incluso cortaba un brazo o una pierna, podía regenerarse como yo, tenía una fuente ilimitada de energía. Pecado en el infierno con el que él mismo podría. Después de un tiempo, lo desarmé de su gran espada, no era tan fuerte como Dabura, estaba muy por debajo del nivel 2 de Super Saiyan, el rey Kai cometió un error, todo lo que había en él era su resistencia de regeneración ilimitada y sus grandes habilidades con la espada. A pesar de que era un poco más fuerte que el Super Saiyan promedio. Pero el rey Kai dijo que nadie más podía vencerlo en la galaxia del norte, era cierto, ya que Frezer no querría hacer esto, incluso podría matar al rey Kai si se lo pidieran, Goku aún no maduró, así que no había T cualquier verdadero héroe del universo todavía. Activé mi soporte de Buda benevolente y envié un hilo de ki de Buda puro hacia Atrox que comenzó a quemarlo mientras gritaba. Mortal te mataré a ti y a todos tus seres queridos. Hizo un gesto hacia su espada mientras volaba en su mano y estaba listo para atacarme de nuevo, pero lo detuve cuando una palma gigante de mi soporte de Buda lo agarró cuando comencé a decir un canto budista. A mi ta, ve y renace a Atrox, se mejore en tu próxima vida. Mi ki del soporte de Buda lo envolvió por completo y se quemó en cenizas transformándose en cenizas y cayendo a la deriva, su espada fue destruida con él, no quedó nada de él, solo cenizas. Los guardianes del infierno que estaban observando desde la distancia se me acercaron e hicieron una reverencia, había todo tipo de demonios en el infierno, pero los guardianes eran en su mayoría demonios con cuernos, el nivel más alto de demonios. También eran los más humanoides del grupo de demonios. El capitán de los guardias se levantó y dijo. Envía nuestros saludos al rey Yema cuando salgas. Asentí con la cabeza hacia él cuando un guardián me mostró la salida del infierno. Era una grieta que subía mientras había una multitud de escaleras dentro. Mientras subía las escaleras vi que la salida final estaba bloqueada y empujé la cosa que la bloqueaba, cuando salí me sorprendió ver a un hombre rojo gigante con barba y cuernos que vestía un traje morado, en su cabeza llevaba un casco que tenía el cají de llama. Abrió su libro en cierta página y dijo. Krillin, humano nacido en la tierra, extremadamente poderoso, estado. Vivo, gran buen karma, oportunidad de entrar al cielo. Garantizada. Me incliné ante el rey Yema y dije. El capitán de los guardianes de abajo le envía saludos al rey Yema. Yema asintió a mis palabras y él murmuró algo sobre su mesa de caoba y cómo quería ver a sus hijos y que Karen era una perra despiadada. Se me cayó un poco en la mente la imagen del gran rey Yema que juzgaba si las almas van al infierno o al cielo. Me despedí y decidí informar al rey Kai también antes de regresar al reino de los mortales. Me teletransporté hacia el planeta del rey Kai y le conté lo sucedido, él asintió felizmente con la cabeza y sus bigotes movieron en cierto patrón, gritó en voz alta. Gregory, Bubles, Krillin lo lograron, es hora de celebrar. De su casa salió un mono y un bicho grande, todos empezaron a bailar de muy buen humor y me invitaron a compartir el almuerzo con ellos. Acepté después de luchar 10 días con un demonio aniquilador mundial. Tenía un poco de hambre después de comer. Me despedí del trío y me teletransporté de regreso a mi nave. Me aseguré de esconderlo en un asteroide abandonado para asegurarme de que nadie lo tuviera en sus manos. Todavía faltaban 3 años más antes de que regresara a la tierra, así que continué entrenando, pasaron 6 meses más y mi nivel de poder aumentó a casi 7 millones, estaba seguro de que ahora podría manejar a Kohler, pero no era así. Del tiempo todavía. Necesitaba aniquilarlo a él y a su familia por completo, mientras que Frieza sería tan comido ahora, no sabía que tan fuerte era King Kohler, en el anime fue asesinado por Trunks mientras estaba solo en su segunda edad. Pero este universo en el que estaba era un poco diferente de lo que realmente recordaba. Goku era más fuerte en este universo que en el original cuando comenzó su viaje. Me di cuenta de que este no era el universo original de Dragon Ball, estaba equivocado, no cuestioné que tan fuerte era Kohler ya que realmente no sabía quién era Kohler. Por lo que observé de él, debería ser el hermano de Frieza. Frieza habló un poco sobre su familia cuando luchó en Namek, pero no mencionó a un hermano. Pensé que solo tenía un padre, pero parece que estaba equivocado. Como todo era diferente al original, tampoco estaba seguro de si los eventos se reproducirían normalmente, hasta ahora era lo mismo, pero ¿y si? Negué con la cabeza, lo que vendría vendría, solo necesitaba estar preparado para ello, y la mejor preparación era una mayor fuerza. Todavía me quedaban dos años y medio antes de que llegara el momento de regresar a la tierra, les prometí que regresaría y realmente no podía romper mi promesa a mis familiares y amigos más cercanos. Continué entrenando bajo alta gravedad mientras simulaba de nuevo la pelea con Kohler, viendo que podía haber hecho mejor y que había hecho mal. Y podría decir, hice todo mal, no estaba preparado para que apareciera Kohler y me hizo un gran número, habría muerto en una tumba sin nombre en ese planeta si no fuera por mi factor de curación y Kohler subestimándome. Me di cuenta de que todavía era demasiado inmaduro, el conocimiento y la fuerza mental no significaban sabiduría, todavía estaba actuando como un tonto, tal vez tampoco debería haber tenido sexo con la hermana de Geice. A pesar de que estaba en celo, estaba mal que me aprovechara de ella. No estaba pensando con claridad le di esperanza y se la quité cuando me fui dejándola en un planeta que temía a todo su ser. Tal vez no era tan buena persona como pensaba que era. Tener sexo con esa princesa era una cosa diferente, era más una cosa política, su padre también insistía en eso, y su cultura era diferente a la de la Tierra. Space Australia era Australia pero en el espacio. Quizás simplemente di por sentado su sexo. En mi última vida, no tuve muchos encuentros sexuales y la mayoría fueron pagados, ninguno de ellos estuvo emocionalmente involucrado. Quizás Geica me mintió. No estaba seguro, tal vez solo estaba sola y quería que alguien viviera con ella, tal vez esa era su forma de expresar su deseo de que me quedara con ella en un planeta que la rechazaba. Golpeé mi cabeza contra las paredes de metal duro de la nave, las mujeres eran problemáticas, no podía conseguirlas en absoluto, y me di cuenta de que tampoco podría conseguirlo con 18 años, este universo era demasiado diferente, no estaba seguro de cuál era su personalidad. Sería, Guru y Popo no eran lo mismo, nuevas personas que no conocía aparecieron en todas partes. Esto fue un poco frustrante, todo iba bien hasta ahora, supongo que debería pensarlo dos veces cuando una mujer alienígena caliente se arroje a mis brazos y me diga que me jodan. Lo que sea que le prometía Geica, haría que Geice regresara al espacio de Australia y lo haré, todavía quedaba mucho tiempo hasta la saga de Named para poder entrenar lo suficiente. Todavía era humano al final, no estaba segura de muchas cosas y podía cometer errores, así que me levanté de mi mal humor y continué con mi entrenamiento. Lo compensaría por Geica en el futuro, los 18 años aún eran un factor desconocido, intentaré vivir un poco más hasta que la conozca. Continué mi entrenamiento y pasaron 6 meses más, 2 años más hasta que llegó Raditz, mi nivel de poder se acercaba a los 9 millones y ya no podía mejorar mi habilidad con la espada ya que no tenía compañeros de combate. Ahora podía fusionar completamente mi modo super con Godspeed y la técnica de poder total sin mucha tensión, aunque todavía no podía usarlo con Kaioken de manera consistente. Me desplacé en el espacio mientras mi nave espacial giraba en patrones aleatorios, la velocidad de la nave espacial no tenía rival y podía pasar de una galaxia a otra en los meses que estaba actualmente en la galaxia oeste. Solo estaba recorriendo la galaxia, nada grande estaba sucediendo actualmente, todo estaba en paz, a pesar de que el imperio cult monopolizaba la mayor parte del universo, realmente no lo gobernaban todo. Me abrí paso por diferentes planetas y luché contra diferentes maestros de artes marciales bajando mi nivel de poder para igualar el de ellos para mejorar mis habilidades, luché contra diferentes tipos de razas que usaban diferentes tipos de artes marciales que coincidían con sus tipos de cuerpo, algunos tenían cuerpos líquidos, algunos cuerpos gaseosos, algunos tenían cuatro brazos y se enfocaban en la fuerza, algunos se enfocaban en la defensa mientras que otros podían redirigir su ataque solo con la fuerza de su cuerpo. Algunas artes marciales no se podían aprender debido a los diferentes físicos, pero pude obtener algunas ideas que refinarían mi habilidad a partir de ellas. Mientras vagaba por el universo y vencía a algunos malos aquí y allá, no sucedió nada importante, mi nivel de poder no aumentó mucho mientras me enfocaba en refinar mis habilidades y alcancé el nivel de poder de 10 millones. Solo quedaba medio año antes de que Raditz llegara a la Tierra, y de alguna manera me encontré en la galaxia del norte. No controlé la dirección en la que volaba la nave espacial, así que me encontré aleatoriamente en diferentes galaxias cada vez que terminaba una de mis sesiones de entrenamiento. Saqué un poco de yogur de frutas del frigorífico de la nave espacial y lo comí después de una larga sesión de entrenamiento. El yogur frío estaba especialmente delicioso. Ya no había mucho que hacer hasta que llegó Raditz, así que decidí vagar por el norte de la galaxia básicamente a pie. Puse la nave espacial en su forma de cápsula, la metí en el bolsillo y comencé a volar por el espacio, no volé al azar sino más cerca de cúmulos de estrellas que tenían firmas de ki. Aunque viajé a través de un montón de galaxias, no visité todos los planetas. Visité planetas que iban desde gente de insectos hasta elfos que tenían una civilización mágica e incluso monstruos que estaban en la edad de piedra, ver comunidades tan diferentes y como otras razas vivían sus vidas trajo un cambio cualitativo en mi mente y alma. También me hizo darme cuenta de que no era el tipo más sociable del mundo y que no mostraba tanta emoción como se suponía que debía hacerlo. No sabía qué pensar acerca de esa realización. Simplemente era diferente, mientras vagaba por la galaxia del norte en la continuidad de mi viaje espiritual, encontré un planeta desértico habituado. Este planeta era especial ya que sus habitantes creían en el budismo. Había estatuas de Buda por todas partes y todos vestían túnicas de monje mientras meditaban, había templos por todas partes en el planeta. Me senté debajo de una estatua de Buda y comencé a pensar, Buda también era un dios real en el universo de Dragon Ball? Nunca apareció en el anime, ni siquiera en su perdón de los dioses aparecían por todas partes. Había una placa debajo de la estatua de Buda que decía en lenguaje común. Buda existe en un corazón, es difícil cortar todos los lazos con las necesidades terrenales para ascender al nirvana si no puedes hacerlo, esa no es la única forma, Buda es benévolo y da muchas formas, encuentra tu camino dentro de tu corazón, don no sigas las palabras de los demás porque enturbiarían tu mente y tu camino, síguete a ti mismo y serás iluminado. Contemplé las palabras, pero este mantra era tan profundo que ni siquiera mi alma podía entenderlo completamente, era un tipo diferente de técnica que aún no podía entender. Me tomó dos meses vagar por la galaxia y dos meses más me quedé aquí para entender el mantra. Solo quedaban dos meses antes de que Raditz viniera a la tierra. No tenía prisa Goku sería capaz de vencerlo en un santiamen, decidí continuar mi deambular por el universo, me aseguré de remover los planetas de la familia Cole, no necesitaba conocer a Frieza todavía, yo no supo que esos hombres eran de Kohler y quién era realmente Kohler hasta que fue demasiado tarde. Ahora las cosas podrían ser evitables. No estaba seguro si Frieza era más fuerte que el original, así que no quería conocerlo todavía. Deambular por el universo para ver sus maravillas fue hermoso, estas fueron mis vacaciones antes de que llegara la saga de Android. Pasaron dos meses más y llegó el momento de volver a la tierra, deambular por el universo 7 fue interesante, me ayudó a calmarme tanto espiritual como físicamente. Después de darme cuenta de lo idiota que era. Puse dos dedos en mi frente y me concentré, era hora de volver a casa, encontré la energía de Camille y me teletransporté. Volví a estar al acecho. Capítulo 21. El pobre Raditz recibe una palita. Y los cambios en la tierra. Me paré sobre los azulejos de porcelana blanca del mirador y respiré el aire frío de la gran altura del mirador. El señor Popo me miraba como un halcón miraría a una liebre pero no se atrevió a hacer nada, se dio cuenta de que ya no podía ver a través de mí, era como si yo fuera un agujero negro sin fin, Cami vivo desde afuera del palacio y me miró con asombro en sus ojos mientras exclamaba. Tu aventura en el espacio exterior te cambió mucho, joven Krillin, parece que hay un aura diferente en ti, tu pecado también parece haberse vuelto inexistente. Parecía que cuando Cami me conoció por primera vez, encontró una pequeña aura de maldad a mi alrededor, supongo que el aura oscura de antes podría explicarse por esto. Asentí con la cabeza hacia Cami y le conté algunas de mis aventuras antes de partir hacia la Corporación Cápsula. Mientras extendía mis sentidos de aquí para envolver todos los planetas, levanté las cejas en contemplación y sorpresa. Parecía que el nivel de poder general del planeta aumentó de 5 a 10 a 25 y 50. El nivel mortal del planeta aumentó bastante por alguna razón. Volé hacia el edificio de la Corporación Cápsula y toqué el timbre, del edificio salió la madre de Bulma y me hizo pasar, reconociéndome como una de las amigas de Bulma. Bulma se reunió conmigo y comenzó a contarme sobre los cambios que ocurrieron durante los 4 años que estuve fuera. Tu invento realmente aumentó la popularidad de las artes marciales, ¿sabes? Estas personas son naturalmente competitivas y cuando vieron cómo podían contar su poder en números y ver qué tan fuertes eran, muchos de ellos comenzaron a entrenar y compararse entre sí. Asentí con la cabeza, era la naturaleza humana querer mejores cosas, mejores trabajos, mejores vidas y ahora ser físicamente mejores que los demás. Era algo normal, la chispa que creó este fenómeno fueron los scouters que les di. Le pregunté sobre la cámara de gravedad y la nave y ella sonrió, parecía que podía hacerlo aunque no podía ir más allá de 20 veces de lo que me dijo. Salí y miré hacia la cámara de gravedad instalada en el patio, estaba ocupada por bastante gente, eran Tien, Chiaotsu, Rosy, Yamcha, Goku e incluso Kiki estaba adentro, fuera de la cámara pude ver a un niño pequeño esperando, tenía un vestido rojo, amarillo y verde y un sombrero con la esfera del dragón de 4 estrellas en la cabeza, era Gohan. Me acerqué a él y me aseguré de que mi rostro tuviera la expresión más cordial que podía y le pregunté. ¿Quién es este hombrecito aquí? Gohan se sobresaltó porque no sintió que me acercaba, pero se calmó cuando me vio entrar con Bulma, se inclinó hacia mí y dijo. Mi nombre es señor Gohan. Tan educado como en el anime, parecía que aunque Kiki también quería entrenar en esta línea de tiempo, todavía no había hecho que Gohan entrenara. De la cámara salieron todos mis amigos y todos empezaron a sonreír cuando me vieron charlando con Gohan. Goku y Rosy se adelantaron y me dieron un fuerte abrazo mientras los demás asentían con la cabeza, pude sentir que su nivel de poder aumentó bastante con la ayuda de la cámara de gravedad, el de Goku ya estaba en 11.000, el de Rosy estaba en 8.000, Chiaotsu a 5.000, Yamcha a 6.000 y Tien a 7.500. Todos se hicieron más fuertes y pude ver que podían usar el Kaioken hasta 3 veces, aunque con daño en sus cuerpos. Demonios, incluso Kiki llegó a casi 2.000. Observé mejor a Bulma y su nivel de poder también rondaba los 600, parecía que todos entrenaron después de que me fui. Le pregunté a Goku sobre Gohan y me dijo que era su hijo mientras continuaba. Este pequeño aquí, no sé qué decir, puedo sentir la gran cantidad de poder encerrado en él, pero Kiki me dijo que tendríamos que esperar unos años más para que no pasara. Impedir su crecimiento. Asentí con la cabeza, las preocupaciones de Kiki eran infundadas, pero era normal que un humano sin conocimiento de la biología Saiyajin pensara así. Todos querían que fuéramos a Kamehose y hiciéramos una gran fiesta como mi regalo de bienvenida, les sonreí y dije. Ustedes, adelante, tengo algo que hacer en la ciudad y regresaré a Kamehose en breve. Me aseguré de revisar mi cuenta bancaria antes de irme de la ciudad y me quedé boquiabierto ante el número, era tan alto que podía alimentar a Verus hasta que engordara más que su hermano y aún así vivir una vida de comodidad por 10.000 años. Parecía que a la gente le gustaban tanto los scouters que los compraron en masa, algunos de ellos incluso los aplastaron con las palmas de las manos y actuaron de manera chuny para verse rudos frente a los demás, como. Oh, mira el poder de ese tipo es tan alto. Crack Crunchy destruyeron sus scouters y compraron otros nuevos. Esto aumentó las ventas del scouter en un 300%. Decidí comprar una casa en la ciudad para poder tener mi base en la tierra, no necesitaba vivir con ese viejo pervertido, y podía visitarlo cuando quisiera. La casa venía con muebles y todo lo demás que se necesitaba, estaba un poco cerca de Capsule Corporation, por lo que era bastante cara, pero era prácticamente una gota en el océano para mi cuenta. Decidí volar hacia Kamehose no había apuro y podía dejar que prepararan mejor la fiesta, después de unos minutos de vuelo llegué a Kamehose y todos tenían gorros de fiesta y un pastel gigante estaba ahí. Todos estaban aquí la Wunsch, Olon y Poir incluidos, incluso Piccolo estaba aquí, me miró con una expresión de disgusto como si no quisiera estar aquí, pero Goku puso un brazo sobre sus hombros y lo arrastró a la fiesta. Fuera de la atmósfera, una nave espacial con forma de esfera blanca se dirigía hacia la tierra, su habitante no sabía qué le sucedería después de que aterrizara en este planeta. Su nave espacial aterrizó en el terreno de una granja cercana e hizo un cráter gigante. Un hombre gordo de mediana edad que trabajaba cerca tomó su fiel escopeta de la parte trasera de su camioneta y se dirigió a ver qué pasaba. Un extraño alto con una gran melena. De cabello rebelde salió de la nave espacial y chasqueó la lengua mientras presionaba el rastreador verde que presidía su ojo izquierdo. Din 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 el hombre jadeó y dijo. El nivel de potencia promedio de este planeta aumentó en más de 5, ¿están equivocados los informes? Mientras intentaba buscar el nivel de potencia más alto, el hombre con la escopeta se acercó y dijo. ¿Qué estás haciendo en mi tierra? Voy a disparar y largarme. Pero el extraño lo ignoró y le disparó, desafortunadamente para el pobre granjero, Raditz redirigió la bala y le disparó en el estómago, su vida y muerte se desconocen. Raditz volvió a hacer clic en el rastreador mientras comenzaba a buscar el nivel de poder más alto del planeta y jadeó cuando el número de 11.000 apareció en su rastreador y murmuró en voz baja. ¿Esta maldita cosa está rota? No puede ser que este nivel de poder se esté acercando al del príncipe Vegeta, está incluso por encima de Napas. ¿Tal vez el rastreador está roto y es 1100? Comenzó a volar rápidamente hacia las coordenadas del poder y llegó a Kame House, todos estábamos en medio de la fiesta, así que el extraño que salió de la nada acabó con nuestro zumbido. Todos miraron con los ojos entrecerrados al sentir el nivel de poder del extraño a su alrededor, yo sabía quién era y negué con la cabeza, pobre, era tan fuerte como en el original, es esta la maldición de Raditz. Incluso en un universo alternativo, no puede ser más fuerte que mil niveles de poder. Voló hacia abajo, aterrizó en la isla y se rió entre dientes mientras miraba a Goku y decía. Así que Kakaroto, ¿no cumpliste tu misión, eh? Goku murmuró para sí mismo y le dijo a Raditz. ¿Entonces Kakaroto era mi nombre original? Bueno, como sea, ahora soy Goku y crecí aquí en la tierra, así que no importa si tuve que exterminar a los habitantes de este planeta o no. Goku todavía recordaba que cuando le enseñé la técnica de la luna falsa también le di algunos detalles de la historia de Saiyan para que supiera de qué se trataba la misión. Raditz se burló y dijo. Te hiciste bastante fuerte en este planeta atrasado, incluso siendo un poco más fuerte que yo, pero aún no eres capaz de tocar los zapatos de Napa o del príncipe, sería mejor si tú y tus amigos abandonaran este planeta. Goku estaba listo para mostrarle a Raditz lo equivocado que estaba, pero Kiki lo interrumpió y dijo. Cariño, es solo un debilucho, ¿por qué no lo manejo y te dejo hacer lo que quieras con él más tarde, ya que parece que es de tu raza? Goku asintió y dijo. Ok, Kiki, todo el entrenamiento que hiciste con nosotros te hizo bastante fuerte para que puedas manejar a este tipo fácilmente. Raditz se burló de sus palabras y estaba listo para atacar, pero Kiki apareció frente a él y le envió una patada giratoria hacia su pecho, Raditz ni siquiera vio cómo lo hizo, era prácticamente un borrón para sus ojos ya que ella el nivel de poder era el doble del suyo y no tenía técnicas, era un Saiyajin de clase baja que no tenía acceso a la técnica de la luna falsa, por lo que ni siquiera podía convertir a Ozaru si quisiera, era en medio del día así que no había posibilidad de una reaparición. Kiki le dio una paliza a Raditz, su armadura se rompió, su rastreador se rompió, ni siquiera pudo pedir refuerzos ni nadie pudo escuchar nada más que la conversación inicial que sucedió entre nosotros. Se recostó en la arena con su cola moviéndose y su salvaje melena llena de arena, comenzó a llorar y suplicar. Kakaroto, soy tu hermano mayor, por favor, quítame a tu mujer de encima. Es un demonio, por favor. Deténla. Voy a portarme bien. Me uniré a ti, solo deténla. Parecía que Kiki ya le había dado PTSD a Raditz, Goku hizo un gesto con la mano y Kiki dejó de abusar del cuerpo de Raditz y le preguntó. ¿Así que eres mi hermano? ¿Qué pasa con el resto de la familia? No estoy seguro de lo que pasó con nuestra raza, pero escuché que estamos prácticamente extintos. Raditz se levantó del suelo apresuradamente mientras temblaba por el dolor y sus heridas mientras explicaba. Bueno hermano, nuestro planeta natal supuestamente fue golpeado por un asteroide, y solo unos pocos de nosotros sobrevivimos a los que fueron enviados en misiones en ese momento, los únicos Saiyajin vivos confirmados, eres yo, el príncipe y el consejero imperial Nappa. Goku asintió con la cabeza, finalmente encontró a algunos de su familia original y parecía que no quería matar a Raditz, podía ser redimido al igual que Piccolo, y estaba seguro de que podía mantenerlo bajo control con su nivel de poder más alto incluso. Si él decidía entrenarlo, yo estaba allí de todos modos y aún no mostraba mi verdadero nivel de poder a los demás, todo lo que podían sentir era una energía aturdidora de mi parte, así que no preguntaron. Goku le dio a Raditz un frijol senzu y se lo comió sin saber lo que se suponía que debía hacer, pero después de que todo el daño que recibió de Kiki se curó y su nivel de poder aumentó en 300, comenzó a halagar a Goku y dijo. Vaya hermano, tienes cosas tan mágicas, son mucho mejores que las cámaras de curación de la fuerza de Frezer. Bulma se animó ante la mención de las cámaras de curación y arrastró a Raditz hacia ella para que pudiera explicarle de qué se trataba, después de escuchar sobre las maravillas de las cámaras, Bulma inmediatamente comenzó a dibujar algunos esquemas básicamente de Dios sabe dónde. Raditz estaba asustado de Kiki y los demás cuando se dio cuenta de que el rastreador no funcionaba mal. Fuera del planeta y de la vía láctea en un lugar muy, muy lejano, un tipo bajo con una armadura azul y blanca que usaba guantes blancos en sus manos y tenía un rastreador rojo se paró sobre el cuerpo de un insecto humanoide mientras comía sus restos. Cerca, un hombre calvo y musculoso con bigote y sin armadura que sólo vestía ropa interior estaba tomando el sol mientras también comía algunos restos de insectos mientras decía. Evegeta, parecía que la conexión de Raditz con su rastreador se cortó, ¿deberíamos ir tras él? Vegetta se burló y dijo. Veamos dónde perdió su conexión ese tonto, oh. Planeta Tierra, ¿no se suponía que Raditz sacaría a su hermano pequeño de allí? ¿Crees que su hermano se volvió más fuerte y lo golpeó contra el suelo? Napa se rió y dijo. La probabilidad de que eso suceda es bastante alta, ¿no es cierto Vegetta? Vegetta rió y dijo. Sí, está bien, ese bufón podría haber recibido una paliza de su hermano pequeño por lo que sabemos sobre él, vayamos a la tierra y replutemos a este cacaroto ya que el forraje Raditz probablemente esté muerto. Raditz de repente estornudó en la tierra cuando le entregaron un pedazo del pastel gigante, Puar le dijo que te bendiga y Raditz asintió con la cabeza hacia el pequeño gato, tenía la sensación de que alguien lo estaba maldiciendo. Observé a Raditz minuciosamente para asegurarme de que no tenía otras intenciones, pero parecía que estaba intimidado por los niveles de poder que estaban muy por encima del suyo, incluso el de Piccolo llegó a casi 6 mil y ni siquiera entrenó en la cámara de gravedad debido a su terquedad. Por lo que escuché. Supongo que es por eso que Kami tenía una tez tan ruda cuando lo conocí. Ahora que Raditz ha sido intimidado sin ninguna acción de mi parte, era hora de relajarme un poco hasta que Napa y Vegetta llegaron dos años después, incluso podría hacer un dojo en este planeta y difundir mis técnicas para poder aumentar su nivel mortal. Podría hacer feliz a Beerus y no darle ninguna razón para siquiera pensar en destruir el planeta, Beerus perdonó el planeta en el original debido a Goku, pero creo que lo perdonó más porque era un glotón que amaba la comida de la tierra. Era hora de hacer un dojo y difundir mis técnicas en este planeta, tal vez intentaría hacerlo en todo el universo, en el futuro estaríamos excluidos de la posibilidad de ser borrados y nuestro nivel mortal era lo suficientemente alto. Fin del capítulo.